Hola, bienvenidos a otro vlog. Espero que estén pasando un increíble día. El día de hoy, viernes, si está viendo esto en viernes o está viendo lo en sábado o en cualquier día de la semana, bienvenidos al video. Aquí saluda a mi esposito. Hola. Hola. ¿Estás? A ver. Tengo un gripe. Hasta tiene aquí ya peladita la nariz de que se ha andado sonando. Mira que me río porque lo encontré en el cuarto con un pedazo de papel metido en la nariz así. De fuera. Y por aquí le saluda la Kuki. Mira, ella también quería saludar. Pues por aquí está siendo un día lluvioso. Hoy es sábado. Vean cómo está la lluvia afuera. Desde la madrugada está lloviendo y yo dije que es rico para dormir. Pero amaneció lloviendo y lo peor de todo es que tenía que salir. Teníamos que salir de casa temprano y mi pelo valió gorro. El día de hoy es un día movidito. Ahorita acabo de salir de un baby shower. Que por cierto, me acabo de ganar ahí justamente en el baby esto. Vean. Resulta que lo rifaron. Y en cada mes había uno. Ahora lo rifaron. Y dijeron que a la que le saliera era la próxima de embarazarse. Vamos a ver si se cumple lo que estaban diciendo. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. No se me hagan ilusiones. Estuvo muy bonito. El baby shower empezaba a las 8 de la mañana. Nos tocó levantarnos bien temprano hoy. Corriendo y todo. Pero todo bien. Llegamos a tiempo. Estuvo muy rico el desayuno. Frutita. Luego nos pasaron ahí que fresquito. Era un licuado de papaya. El desayuno típico chapín. Sabroso. Esos frijoles estaban buenos. Miren, justamente vamos pasando aquí enfrente a la embajada mexicana. Y estuvo bonito. Una convivencia bonita, tranquila. Todo bien. Mientras tanto Guille me estaba esperando aquí cerca. Para ahorita agarrar camino para la casa de sus papás. Hoy vamos a pasar el día allá. Que van a hacer caldo. Están haciendo caldo de res, ¿verdad? Y a él le encanta. Entonces hoy es un día feliz para él. Porque va a comer caldo de res. Y la cookie también. Con croquetas. Ay, qué rico. La carita. Besito. Ay, qué rico. Entonces para allá vamos ahorita al almuerzo. A juntarnos con toda la familia. Va a estar todos los hermanos de Guille con sus respectivas parejas. Las primas de la cookie perrunas. En el primo macho de la cookie. El único primito humano que tiene. Y ahí vamos a estar todo el día. No sé, hasta qué hora vamos a regresar a la casa. Entonces les quería como que grabar un poquito de hoy y de mañana. Que también mañana tenemos una actividad, ¿verdad? Mañana vamos a salir de paseo con el hermano de Guille. Su esposa, sus perritas. Y también un primo de Guille con su perrita. Nosotros con la cookie. Yo creo que es lo que hay en Antigua o en San Lucas. Igual. Mañana vamos para allá. Entonces es un fin de semana movidito. Y aquí pueden ver este hermoso arreglo de flores. Que Guille le lleva a su mamá. Se recuerdan que estábamos comprando cositas para nuestros papás. Pues este fin de semana Guille se los va a entregar. También aquí llevamos el regalo para su papá. Entonces hoy los va a honrar. Hasta una cartita también les va a hacer, ¿verdad? Ya se las hiciste. Ahí lleva la cartita dice. Muy bien. Y aquí vean la situación en la ciudad. ¡Qué tormenta! Ya llegamos a la casa de mis suegros. Y me vamos a la cookie ahí a hacerle el baño. ¿Dónde te quedas? Ya está todo mojado. Sí, va. Y no hay que entrar. Está lluviznando todavía. Aparte que está mojado. A ti tampoco te hace bien andarte mojando así. Ay, sigue lluviznando amigos. Ay, se quedó trabado. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Por este ojito no se puede ver, ¿va? ¿Cómo? No se puede ver, solo de adentro para afuera. No la soltes primero que salude aquí afuera. Y la... ¡Eso! ¡Cómo humillada está la cookie! Ay. Adentro. Pasa. Aquí vamos. Vamos. Qué nervioso. Vamos. A dejarla bien. Vamos. Vamos. Por aquí seguimos esperando que se están arreglando todavía. Ya son las doce, ¿va? Más de las doce. Doce y diez. Doce y diez. Estamos esperando que mi suegra se arregle, mi cuñada, mi suegro. Es que vinimos algo luego hoy. Entonces, aquí almuerzan normalmente como casi a las doce de la tarde, creo. Normalmente. En mi casa, por ejemplo, almuerzan como a las doce. En tu casa la terminamos y ya está. Comen acá a rato, eso sí. Pero almuerzan como a las doce del mediodía. ¿Para qué diferente? Sí, por eso nos sentimos rápido. Sí. Nos ayudamos, nos levantamos tarde, nos ayudamos a las doce y media. Y ya a las once y media ya están avisando que... Ya están avisando que ya casi ya están listas. Y mami no sale de la cocina. Pero aquí estamos esperando, aquí estuvimos platicando un rato con mi suegro. Ahorita ya se va a arreglarse. Estamos van a platicar de cosas de la vida. Y ahorita que veníamos entrando hace un rato, vi que habían remodelado, pintaron de otro color. Esta pared no estaba de ese color, está muy bonita. Y hay varios cambios, varios cambios que le han hecho a la casa. El almuerzo va a ser donde la hermana de Gui, pensé que íbamos a comer aquí, pero habían cambios de planes. Va a ser en la casa de mi cuñada, que es aquí cerca. Entonces, ahí vamos a ir a comer el caldito de resquedad. No sé si escuchan ahí un ruidito, pero creo que tienen la huella de presión o ya la apagaron, no sé. Ya la apagaron, sigue sonando. Del caldito. Se me hace agua en la boca. Ahorita aquí le pondré los regalos para sus papás. No se te va a salir de acá. Viene, viene, viene. Las picaditas. Las picadas. 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 Ya nos vamos a comer, ahorita están subiendo ya las ollas con el caldo, todo lo llevan para allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa carreta ya está más podrida que otra cosa. Puchikakuki. Es una mierda. Puchikakuki. Miren ahí van unos novedades a tomar su sesión de fotos. Puchikakuki. Awww. Miren. Miren. Miren aquí está también dentro el museo del café y tienen chocobananos, chocofrutas. Así que vamos a comprar ahorita. Así que vamos a comprar ahorita. Ya. Este es chocolate y está listo. Ok. Perfecto. Para hacer esto, necesitas separar el huevo. Otra chocofrutiña. Para mí. Chocofrutiña. Esa. Gracias. Chocofrutiña. Gracias. Chocofrutiña. Miren, lo bueno es que si traen a sus perritos aquí hay para que les sirvan también agüita. Aquí en esta fuente cabala fuera del cozo de chocolate y del café. Ah, ay qué bien, ¿sícate? ¿Tú estás así? Kuki. ¿Fuente de café? Sí, ¿Fuente? Bueno, ya nos despedimos. Adiós. Y se nos acabó El fin No, me acabo hablando La moto, pásame Y bueno, se nos acabó Esta salidita Ya vamos de regreso Justo saliendo de la antigua Obviamente los domingos aquí hay más tráfico De lo normal, así que aquí vamos Un poquito en una colita Pero Primero llegamos luego a la casa Pasamos un súper día Muy bonito Comiendo rico Relajados, ahí medio la naturaleza Creo que los perros van súper felices La Kuki va durmiendo De hecho de lo cansada que está de correr Solo llegó y se sentía Como libre, que hasta orinó No sé cuántas veces orinó, cosa que nunca Hace tan así de orinar A cada rato Y se echó su cagadita y feliz de la vida Le encantó a la Kuki y a todas Entonces Pasamos un tiempo muy bonito Gracias por acompañarnos a nosotros En este día Y si gustan Vengan a visitar ese lugar Porque está muy bonito Vengan a sus perritos Se llama La Azotea Está aquí en Antigua Guatemala Hay donde comer Este Hay donde jugar ¿Qué más hay? Cuesta 20 quetzales la entrada Por adulto Entonces Hay parqueo amplio Entonces vengan y disfruten un rato Un domingo Quizá un sábado No sé, ustedes dirán Pero Se los recomiendo Porque está muy bonito Yo ya he venido un par de veces De lunes a viernes con DPI En serio De lunes a viernes con DPI gratis Vea Ahí está Entre semana gratis Amigos Y está muy muy cool Comimos chocobananos Habían chocopiñas Este Te hace Ah En la entrada te incluye Que te hagan el tour De lo del café Te explican lo del café O el chocolate ¿Cómo es la agarrada? Chocolate Con chocolate No hicimos eso Pero Te incluye Como que la entrada A esa explicación Podés entrar a ver Ahí donde está El beneficio del café No corran Ay no Y bueno Hasta aquí vamos a dejar Este vlog Cualquier duda que tengan Déjenla en los comentarios Y pues Les mandamos un fuerte abrazo Nos despedimos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Bye